Usar tu DxGo es sencillo, deja que te enseñemos como Antes de usar por primera vez tu DxGo, por favor lea atentamente el manual de instrucciones prestando especial atención a las precauciones de seguridad y advertencias ya que estas han sido diseñadas para garantizar un transporte seguro en todo momento DxGo se guarda en una bolsa lo suficientemente pequeña como para que puedas llevarla en tu bolso cambiador y la puedas tener a mano siempre que la necesites Cuando saques por primera vez de su bolsa de tejido técnico tu DxGo, necesitarás fijar las tiras de ajuste a través de las anillas Por un lado toma un extremo de la tira y pásala a través de las dos anillas Después vuelve a pasar el extremo de la tira por encima de la anilla superior asegurándote de que los dos corchetes se han pasado tan bien Así podrás cerrar los corchetes recogiendo la tira que se ha quedado suelta Repite los pasos en el lado contrario Puedes usar esta posición aproximadamente a partir de los 6 meses Por favor recuerda que DxGo ha sido diseñado para bebés con buen control de la cabeza Cuando lo utilices la cabeza del bebé debe estar al menos 5 cm por encima de la parte superior del reposacuellos de la mochila Si no lo consigues entonces es que el bebé es todavía demasiado pequeño para usar la mochila Abrocha la hebilla de la parte posterior y tira de las correas para ajustarlo de forma segura Deja que la mochila simplemente quede colgando por delante Coge a tu bebé y sujétalo frente a ti, pecho con pecho, con sus piernas alrededor de tu cintura y extendidas por encima del refuerzo de las piernas Coloca la mochila a lo largo de la espalda del pequeño mientras lo sujetas con seguridad con tu mano libre Sujeta con tu mano izquierda al bebé y coloca el tirante derecho sobre tu hombro Cambia de lado y coloca el tirante izquierdo sobre tu hombro Con las dos manos alcanza por detrás de tu cuello la tira de ajuste de pecho Abróchala y ajustala tirando con fuerza Puedes ajustar los tirantes del hombro simplemente tirando hacia abajo de las tiras de ajuste a través de las anillas Tira hacia abajo lo necesario hasta que se adapte a ti y al bebé El bebé debe quedar firmemente junto a ti aproximadamente en la misma posición que quedaría si lo sostuvieras entre tus brazos Para asegurarte de que el bebé está sentado en una posición correcta para sus caderas Sosténlo por los muslos y cuidadosamente gira su pelvis hacia ti como te mostramos Debido a que el refuerzo de la pierna es flexible puedes plegar suavemente el material elástico por detrás de la rodilla Para permitir una posición natural de la pierna del bebé y evitar sobre extender sus piernas sobre todo cuando el bebé es pequeño Para sacar a tu bebé simplemente invierte los pasos Afloja los tirantes de los hombros levantando las anillas y estira a través de las tiras de ajuste Alcanza por detrás de tu cuello la tira de ajuste de pecho para desabrocharlo Quítate el tirante derecho de tu hombro mientras sujetas al pequeño con tu mano izquierda Haz lo mismo en el lado contrario Deja que la mochila cuelgue suelta por debajo del bebé Mientras lo sostienes con seguridad antes de desabrochar la mochila Esta es la posición más sencilla para aquellos que son principiantes porteando a la espalda el bebé Y puede ser usada a partir de aproximadamente 8 meses de edad o cuando el bebé pueda sentarse sin ayuda Extiende la mochila sobre la cama o una silla Coloca al pequeño centrado en el asiento de la mochila con sus piernas extendidas sobre los dos refuerzos para las piernas Siéntate delante y de espaldas a tu pequeño Abrocha el cinturón a tu cintura y tira de las correas para apretarlo firmemente Las piernas del pequeño deben poder abrazarte alrededor de tus caderas Alcanza de detrás de ti y pasa tus brazos a través de los tirantes de los hombros de ambos lados Carga con cuidado el peso del bebé sobre tu espalda y comprobando que va seguro dentro de la mochila Ponte de pie con tu pequeño Abrocha la tira de ajuste del pecho y tira para apretarla Puedes deslizar la tira hacia arriba o hacia abajo a lo largo del borde deslizante hasta que esté en una posición cómoda para ti Si necesitas ajustarte más el cinturón vuelve a estirar de las correas Puedes apretar los tirantes del hombro simplemente tirando hacia abajo de las tiras ajustables a través de las anillas Simplemente tira hacia abajo lo necesario hasta que se adapte a ti y al bebé Asegúrate de que el bebé está centrado en tu espalda y pasa tus manos por detrás de ti para sujetar sus muslos por cada lado E inclina suavemente la cadera del pequeño de tal manera que quede sentado en una posición cómoda con sus rodillas por encima del culito y con las piernas totalmente sujetas Si quieres ajustar el refuerzo de la pierna extiéndola hacia afuera en cada rodilla para un niño más mayor O para un niño más pequeño pliega suavemente la parte elástica por detrás de sus rodillas como antes para evitar sobre extensión Es muy importante acordarse de vigilar regularmente al pequeño en tu espalda Especialmente cuando tiene menos de 12 meses Puedes hacerlo utilizando un espejo de bolsillo o con la cámara del móvil en modo selfie Para sacar al bebé simplemente invierte los pasos anteriores Sentándote para que el pequeño esté sentado con seguridad a la hora de quitarte la mochila Si estás usando el reposapiés extraíble Kabu Recuerda sacar los pies del pequeño primero Esta posición requiere un poco más de práctica y es más adecuada para aquellos que están familiarizados Con portear un bebé o un niño a la espalda Puede usarse aproximadamente a partir de los 8 meses Abrocha el cinturón asegurándote que está cerrado correctamente Y déjala ligeramente suelta para que puedas mover la mochila alrededor de ti Y gírala de manera que la mochila cuelgue sobre el lado de la cadera que elijas Nosotros estamos usando el lado izquierdo Coge a tu pequeño y siéntalo en tu cadera con su culito encima del cinturón Centrado sobre la mochila con sus piernas alrededor de tu cuerpo Sujeta ambos tirantes con la mano derecha asegurándote de que cada tirante queda uno a cada lado del bebé Pasa tu brazo izquierdo a través del tirante del hombro izquierdo únicamente Evitando el tirante derecho Lleva tu brazo derecho sobre tu cabeza para alcanzar el otro tirante Y pásalo por detrás de tu cuello para centrar los dos tirantes La mochila y a tu pequeño detrás de la espalda Abrocha la tira del pecho y estira de estas y de las correas de la cintura para ajustarlas Tira hacia abajo de las tiras de ajuste de cada lado hasta tener una posición cómoda y ajustada Asegúrate de que el bebé está centrado en tu espalda y pasa tus manos por detrás de ti para sujetar sus muslos por cada lado E inclina suavemente la cadera del pequeño de tal manera que quede sentado en una posición cómoda Con sus rodillas por encima del culito y con las piernas totalmente sujetas Si quieres ajustar el refuerzo de la pierna Extiéndela hacia afuera en cada rodilla para un niño más mayor O para un niño más pequeño pliega suavemente la parte elástica por detrás de sus rodillas como antes Para evitar sobre extensión Es muy importante acordarse de vigilar regularmente al pequeño en tu espalda Especialmente cuando tiene menos de 12 meses Puedes hacerlo utilizando un espejo de bolsillo o con la cámara del móvil en modo selfie Para sacar al bebé simplemente invierte los pasos anteriores La capucha es desmontable y se quita a través de una simple cremallera cuando no la necesitas Como alternativa puedes plegar la capucha y guardarla en el interior del refuerzo del cuello Las tiras de la capucha son elásticas proporcionando soporte a la vez que permite libertad de movimientos Para colocar la capucha simplemente engancha el final de la tira dentro de la hebilla que se encuentra oculta en el hombro Para que sea más fácil de enganchar simplemente tira de la tira elástica hacia abajo y hacia adelante Asegúrate de que escuchas el sonido del click Como es elástica asegúrate de que la tira no está demasiado tensa cuando la desenganches Para evitar cualquier riesgo de que salte hacia atrás Como un niño más pequeño puedes usar la capucha plegada solo como soporte para el cuello Basta con colocarla detrás del cuello del bebé en la nuca tal y como te mostramos Para los más mayores la capucha proporciona una práctica extensión del panel de la espalda Que da apoyo adicional al hombro y cuello También puedes usar la capucha completa para sujetar a tu pequeño dormido El panel central de color gris se extiende desde la nuca por encima de la cabeza para dar sombra Tiene a los laterales dos paneles de malla técnica para una mayor transpiración y visibilidad Recuerda que cuando el bebé está durmiendo con la capucha su mejilla debe estar pegada a tu pecho O en la posición de espalda con la cabeza inclinada ligeramente hacia atrás, no hacia adelante Debes supervisar regularmente al bebé, especialmente cuando está durmiendo en la mochila Puedes hacerlo usando un espejo de bolsillo o la cámara del móvil en modo selfie Siempre que cabú, no olvides las siguientes recomendaciones Estas simples directrices están diseñadas para ayudarte a portear tu bebé con seguridad Ajuste Los portabebés y las mochilas deben estar lo suficientemente ajustados como para que puedas abrazar a tu bebé cerca de ti Ya que será lo más cómodo para los dos Siempre a la vista Siempre debes poder verle la cara a tu bebé con solo mirar hacia abajo Cercano para poder besar La cabeza de tu bebé debe estar cerca de tu barbilla de forma que sea cómodo besarlo Barbilla alejada del pecho Mantén la barbilla del bebé lejos de su pecho La cabeza del bebé no debería inclinarse de manera que su barbilla quede pegada a su pecho Ya que esto puede limitar su respiración Apoyo En un portabebé en posición vertical, el bebé debe reposar cómodamente cerca del porteador De tal manera que su espalda quede apoyada en una posición natural Con su abdomen y su pecho contra ti Es importante no poner demasiada ropa al pequeño cuando va en la mochila Recuerda que el calor de tu cuerpo ayudará a mantenerlo caliente Así que vístelo con una capa menos de ropa y nunca le cubras la cabeza al bebé con una prenda de tu propia ropa o con cualquier otra cosa Por último, escucha el click al fijar todas las hebillas Si no escuchas el click, puede que no esté abrochado de forma segura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!